Oh, celebraré, yo soy feliz, celebraré, me ha dado vida, celebraré, yo soy feliz. Ese hombre que le llaman Jesús, él la resucitó, él ya vive, celebre conmigo. Yo celebraré por siempre que él reina con poder, yo celebraré con gozo, la victoria suya es. Yo celebraré por siempre que él reina con poder, yo celebraré con gozo, la victoria suya es. ¿Viste? Oh, explícame lo que pasó aquí. Mira, mira, Jesús, Jesús hizo un milagro. ¿Qué milagro? Esa niña, Jesús la resucitó, ella estaba muerta. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¡Pum! Perdón que no te expliqué, esa niña estaba muerta, Jesús la resucitó y la sanó. Él es tan increíble, te lo digo. ¿Qué? Pero yo no vi nada. Puede ser que estaba enfermo o estaba en contacto, solamente vi cantando y celebrando. Mira, mira, ¿sabes qué? Quieras creerlo o no, Jesús hizo el milagro y la sanó. Pues no lo creo. Mejor que andemos, sigamos y a lo mejor nos encontramos con Jesús. Si eso me gusta, la quiere hacer una entrevista. Bueno, yo tengo hambre y voy a mi casa a comer. Pues, ¿tú te quedas aquí? Pepe, go, go. Mejor yo voy contigo y yo tengo hambre también. No, tú estás de ayuno y como quieras, nadie te puede ver. ¿Qué? Me dejó solo aquí, sin comida. Me hace un calor. No aguanto esto. ¿Ni hay agua? No aguanto esto. Señor, señora, ¿estás bien? ¿Usted está hablando conmigo? Sí, no hay nadie más aquí, ¿estás bien? No, se nota que no eres de aquí. No deberías estar hablando conmigo, no. Sí, es verdad, yo no soy de aquí, pero si te puedo ayudar, dime. ¿Tiene dolor? En realidad, ¿quieres saber lo que me pasa? Sí, cuéntame. Es que estoy sufriendo. He estado sufriendo por 12 años, 12 largos años. ¿Sufriendo de qué? Es que yo sufro de un flujo de sangre y es tan horrible. Es dolor, es insoportable y yo ni puedo caminar algunas veces. Estoy tan débil que no puedo trabajar. La gente, ellos no me aceptan, ellos, ellos ni me miran a mí. Nadie habla conmigo. Pero yo sé, yo sé que si tan solo tocaré el borde de su manto, que yo voy a ser sanado. ¿De quién hablas? Si tan solo tocaré el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo pudiera tocar sus manos libre ese día. Pero, ¿de quién hablas? De Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Crees que él te puede sanar? Sí, yo creo. Él ha sanado a muchos, a muchos alrededor de mí. Yo sé que lo puede hacer conmigo también. Yo sí creo. Lo mejor que un doctor te he podido. No, doctores. Yo he gastado todo lo que yo tengo en doctores. Y ellos no pueden hacer nada, nada conmigo. Al contrario, mi enfermedad va avanzando cada día más. Pero yo sé, yo sé. Si tan solo tocaré el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo pudiera acercarme a él, libre ese día, yo sé. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre ese día, yo sé. Si tan solo pudiera acercarme a él, libre ese día, yo sé. Deja, deja que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien me ha tocado? ¿Alguien me ha tocado? ¿Alguien me ha tocado? ¿La multitud es grande? ¿Sí, señor? ¿Cualquiera de esas personas te pudiera haber tocado? No. ¿Alguien me ha tocado? ¿Por qué de mí ha salido poder? Señor, señor, perdóname, fui yo. Señor, es que por doce años, por doce largos años, he estado sufriendo por un flujo de sangre y los doctores no han podido hacer nada por mí, pero yo sabía que si tan solo tocaba el borde un poco, el borde de tu manto, que yo hubiera sido sanada. Perdóname, señor. Perdóname. Mujer, tus pecados son perdonados. Tenho paz. Jesús.